Hola, ¿qué tal superos y superas del mundo? Soy Jeff del blog de Padel Surf y hoy nos acompaña el colega Raúl, picha para los colegas. Y hoy vamos a hacer una pequeña presentación y vamos a hacer una prueba a una tabla que me llamó mucho la atención por lo pocas unidades que se ven en el agua. Entonces la tabla en cuestión sería la tabla SPS SIDECAR. Y de lo que estamos hablando es de esto. Como su nombre indica, la tabla SIDECAR es una tabla que está hecha para mínimo dos personas. Puedes llevar a dos adultos perfectamente. Puedes llevar incluso dos adultos y un niño, puedes llevar cuatro niños, pueden ir tres adultos. Bueno, todo dependiendo un poquito del peso de cada rider. Es una tabla que tiene la posibilidad de ir remando de pie. Si queréis ir de pie o tenéis la posibilidad de ponerle también los asientos de kayak para ir mucho más cómodo. Va con los anclajes como podéis ver por toda la tabla. Y podéis utilizar esta tabla tanto de pie, sentado. Puedes ir uno de pie y otro sentado. Podéis ir un poquito como os apetezca o ir cambiando. Es una tabla que está súper equipada, que tiene red para poder llevar transporte. Un asa por aquí para poder transportarla. Asas en los laterales para poder que los niños se cojan. Y bueno, pues como podéis ver, la particularidad de esta tabla es que es una tabla larguísima. Ya que es una tabla de 16 x 32 x 6. O sea, los litros no me los sé, pero de volumen esto tiene un buen porrón de litros de volumen. Es ancha de 32 x 32 x 32 x 6. Con lo cual no debemos de tener ningún problema para poder remar. Aparte de eso, bueno, pues tiene el enganche aquí para poder poner el list de la tabla. Y en el pack viene con el hinchador, la mochila, los dos asientos de kayak. Viene con los remos, son remos de aluminio ajustables. Con la particularidad que vienen con dos acoples de pala para poder poner, para poder remar sentado como si fuera un kayak. Y tiene esto para que, pues cuando estemos remando, que el agua no resbale por la pértiga y se nos resbale el remo o nos mojemos. Entonces, esta sería la SPS SIDECAR. Como veis, la calidad que caracteriza a las tablas. Con un pad Diamond. Se hincha a 18 PSI. No os voy a mentir, la hemos hinchado con un hinchador que nos han dejado en la escuela Oceán Republic. Porque no me veía yo con fuerza hoy para hinchar este pedazo de bicho. Así que, por la parte trasera de la tabla. Tenemos una quilla que se coloca con el sistema de este tornillo que es sencillito. Y aquí, como podéis ver, tenemos otra quilla. Y tenemos otra quilla porque se me ha olvidado comentaros que esta tabla, aparte de la posibilidad de poder poner los asientos de kayak, también le podéis poner una vela de windsurf. No una. Sino dos velas de windsurf. O sea que ya os podéis imaginar lo que os podéis reír con este tipo de tabla. Yendo dos, tres, cuatro personas. Poniéndole la vela de windsurf. Con el asiento de kayak. Podré hacer excursiones con toda tranquilidad con la familia. Podéis llevar aquí las pertenencias que queráis. En fin, me había llamado mucho la atención y quería hablaros de esta tabla y probarla. Y hoy, el tío Picha y servidor, lo que vamos a hacer es probar la tabla. Hay un poquito de olas fuera. Vamos a remar por aquí, por el puerto de pie, sentados, para ver qué tal navega. Y después iremos a darle un poquito por saco a los surfers que están en el pico. Y vamos a ver si cogemos algo sin rompernos nada. Así que chicos, vamos para allá. Ya está claro. ¿Cómo la vamos a hacer la otra? Ahí está, ¿no? ¿La otra o qué? Sí, pasa aquí. Aquí tiene que existir una coordinación. Picha, una cosa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tenemos que remar aquí? ¿Los dos del mismo lado o uno hacia el lado? Exacto. Hacemos tres. Tú subí a TV. Y yo voy girando. ¿Sabes, tío? Vale, a ver. La mía, picha. Esto huele para los barcos, ¿eh? Vale, yo puedo... Hostia, que sales. Dale, dale. ¿Qué? Te controla. Estás trabajando aquí y ya está. A ver, ¿me pongo más para atrás o qué? Que no me tengo interesado. Ahí vamos a ir a ver. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos remando un poco de rodillas para no reventarnos antes de llegar, para que nos queden fuerzas para remar, cuando vayamos a hacer el bottom y luego el hard cross arriba y el rentri. Así que estamos de rodillas para ir llegando y en cuanto lleguemos ahí, a dar mandanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!